Kool-Aid, pone en tu puesto de revistas el álbum y las estampas, el gran eclipse de México Entérate de la magia, el misterio y la realidad que envuelven este maravilloso fenómeno natural Conoce además el fascinante mundo de la astronomía Con Kool-Aid, refrescate, diviértete y aprende Venlo ya en tu puesto de revistas